Y si le parece, vámonos ya a la información, vamos a lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en Jojutla, comenzamos con esto, que fíjese usted que se dio a conocer que se estaban buscando recursos para reconstruir la ex estación del ferrocarril, pero el actual gobierno se ha topado con que no es ya del municipio este inmueble, de acuerdo con el secretario de Obras Públicas de Jojutla, Omar Velasco, comentó que desde el año pasado se gestionaron recursos para rehabilitarla, pero Ferrocarriles Nacionales de México aclaró que esa institución es la dueña de este inmueble y por lo tanto no se le puede meter mano. Por su parte, el director de Patrimonio Municipal, Rogelio Puga, comentó que hasta donde saben, Ferrocarriles Nacionales de México entregó la propiedad al gobierno del estado, pero todavía no tienen un documento certero, dijo que van a ir justamente a la instancia correspondiente allá a Cuernavaca para saber, para obtener el documento que le dé certeza al municipio de quién es ahora el propietario, diríamos, o por lo menos quien tiene a resguardo esta ex estación del ferrocarril. Y recordará usted, recordará que permaneció por muchos años ignorada, muchos años, no sé cuántos, de pronto un gobierno intentó rescatarla, ahí vivía una persona y pues no la podían desalojar, finalmente a esta persona le ofrecieron a otro lugar para vivir y ahí se destinó a uso público, a uso público municipal. Después de que se recupera, pues ya se le invierte, sí se le invirtió dinero, sí se le metió ahí algún dinerito, se acondicionó en el trienio pasado, estaba siendo utilizada para actividades culturales y también oficinas, ahí querían hacer el museo del ferrocarril, ya estaban haciendo una campaña para donar cosas para el museo del ferrocarril, pero pues vino el terremoto y vea usted en qué condiciones la dejó. Hoy, hoy el municipio no sabe si la va a administrar, si se va a quedar con ella o definitivamente se encarga el gobierno del estado para, pues veremos para qué. Por lo pronto vea usted cómo está, ya había quedado muy bien acondicionada, tenía entrada por dos calles y ahora vea en qué penosa situación quedó y es que el sismo la dejó severamente deteriorada. Aquí le hemos dado cuenta que vecinos dicen que se han robado cosas de ahí, se han robado ventanas, se han robado las rejas, se han llevado cosas de este inmueble histórico. Era la estación del tren, ¿de cuál tren era? Del llamado interoceánico que hacía parada aquí, aquí en Jojutla rumbo a Cuautla, tren de carga con pues todo lo que significaba en aquella época y ahora vea usted en qué condiciones está y no sabemos si va a poder destinarse pues a algo propio para el municipio, habrá que esperar, el área de patrimonio cultural dice que no, no saben todavía, no tienen el documento, así es que habrá que esperar y por lo pronto pues se ve que se va a tardar su rehabilitación porque piedra por piedra tiene que ser levantada nuevamente en las mismas condiciones ya que es un inmueble histórico protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También había por ahí una fundación que dijo nosotros nos encargamos pero pues bajo estas circunstancias le digo ya ahora va a ser más complicado.